Seguimos en los desayunos informales, nos vamos directamente a Brasil, la selección está saliendo del hotel. Fede, buen día. ¿Cómo andás, Nole? Buen día, buen día, Nole. ¿Andás bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va todo por allí? Bueno, muy bien. Acá estamos, mirá, en lo que es la salida de Uruguay, que se va a entrenar en este viernes, a puerta cerrada, lo va a hacer en un ratito. Una jornada muy linda en Melhorizonte. Vos sabés que arrancó la jornada, yo te diría, nublada, y ahora, bueno, 16, 17 grados de temperatura. Sí, lo tenés. Mirá, ahí va a pasar Diego Godín, también Cristian Estuani. Así que, bueno, por lo tanto, ¿cómo anda, Capitán? ¿Todo bien, Diego? ¿Andás bien? Todo bien. Bueno, vamos arriba. ¿Cómo andás, Cristian? Ahí pasó Diego Godín y, bueno, Cristian Estuani. Acaban de desayunar. Ayer, vos sabés que el entrenamiento de Uruguay se demoró un poquito, Nole y compañeros, porque en definitiva... No, no fue un problema de luz. O sea, en realidad hubo un apagón, pero se llegó tarde, por el tránsito se llegó tarde, y bueno, y eso complicó bastante. Bueno, ahí pasa Fernando Muldera, Martín Campaña, bueno, acá va también Bentancur, Giovanni González, algunos de los jugadores de Uruguay que van pasando. Poco mate se ve, ¿eh? Gente de la... ¿Cómo? Poco mate. Termo y mate. Sí, 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 algunos van... Sí, bueno, algunos ya lo dejaron, se ve, y bueno, otros también van por ese costado. Así que hay poco mate, si puede ser, sí. ¿Qué fue lo que pasó con la luz? Había apagón en toda la zona, fallón en el lugar donde estaban ellos. Sí, exacto, hubo apagón en la zona, y al final cuando lo pudieron prender, solo una torre funcionaba. Igual el entrenamiento se pudo desarrollar, te diría que normalmente, porque creo que lo que se hace en ese tipo de entrenamiento, después de un viaje, el picado, o los trabajos de espacios reducidos, hubo 15 minutos abiertos para la prensa, y después se quedaron trabajando a puertas cerradas el equipo. Pero te diría que el entrenamiento se pudo realizar, no tuvo la luz como para un partido oficial o lo que debe tener la selección, que me parece que es la luz perfecta de un estadio. Había entrenado Ecuador el día previo y lo había hecho con absoluta normalidad. Se ligó mal, vamos a hablar claro, se ligó mal con el tema de la luz y punto. Pero en el resto, la cancha estaba en perfectas condiciones. De desayunos informales voy con la pregunta. Me gustaría que me describieras un poco el clima, la humedad que hay, y también me gustaría que me dijeras qué equipo va a parar Tavares el domingo contra Ecuador. Acá, gracias. Bueno, me parece que el equipo Juanchi está... Sí, el equipo no hay mayores problemas, está confirmado. Por más que el técnico no lo anuncia públicamente, es el que se viene trabajando. Bueno, mirá, ahí viene Nathan Nández, viene Valverde, viene Gastón Pereiro. Vamos a ver si agarramos... Hola Nantes, ¿cómo le va? Venga, saluda a la gente acá en Uruguay. ¿Cómo andas? Buen día, buen día, todo bien. ¿Todo bien, todo bien? ¿Qué corte de pelo te van a dar? Sí, ahora no me cuesta peinarlo. Bueno, ¿cómo estamos para la copa? Bien, bien, muy bien. La verdad que contento, trabajando y bueno, preparando el partido. Bueno, buen partido, gracias. Muchas gracias. Vaya tranquilo, gracias Nathan. Bueno, acá está Rascaíta, que vos sabés que es el que conoce más el estadio, Giorgian, ahora le voy a preguntar por eso nomás. Se están sacando una foto con él, pero la selfie viene de dura. Parece que no lo agarra la selfie, ahora sí. Sí. Ahora sí. Metete, colate la selfie. Yo no tengo selfie. ¿Cómo andas, Giorgian? Todo bien, todo bien, Fede. ¿Estás bien? Todo bien. Este estadio y esta ciudad, sos local acá. Sí, sí, me tocó vivir muchas cosas lindas. Bueno, esperemos que el domingo la podamos repetir con el equipo. ¿Dónde están los piques? ¿Dónde tengo que ir a comer? ¿Cuál es la zona? Para Zabasi. Bueno, arriba, gracias. Ahí se va. A ver, selfie para Cavani. ¿Todo bien, Edi? Todo bien, todo tranquilo. Bien, bien. Bueno, ahí se va Cavani ya para el entrenamiento. Acá te decía que de Rascaeta es el local. Estuvo cuatro años en Cruzeiro. Creo que falta Suárez. Falta Suárez nomás pasar. Y bueno, después se van. Acá viene, mirá el pique de Suárez. Pará, pará, no corras tanto. No corras, te vas a caer. Estaba atrasado, Fede. Vos sabés que esa es la gran Suárez, ¿no? Pasó. Jale último y dice, no, me están esperando, llego tarde. No, pero aparte un pique se pegó que fue un pique maravilloso se pegó, Luis. Se quedó desayunando un poco más. Bueno, ahí subieron todos. Nunca diste el equipo. Ah, no, el equipo, el equipo. Bueno, el equipo. Muslera en el arco, el pelado Cáceres, Jiménez Godín y Diego Laxal. Después en la mitad de la cancha Nández con Vecino, con Bentancur y con Nicolás Lodeiro. Y arriba, bueno, Edinson Cavani y Luis Suárez. Ahí va a estar la formación de Uruguay. Mirá, en este momento se va a ir el ómnibus. Hay una camioneta atrás que también va con gente en la delegación. Sí, fíjate, hay custodia que hay. Y los militares armados ahí. Y mirá lo que es. Por eso. Sí, vos fíjate, cortaron la calle. En este momento hay un semáforo, hay un shopping enfrente. Hay un semáforo, la gente empieza a tocar bocina porque quiere, viste, ahí va el Jaime Clara acá de Belo Horizonte que quiere llegar en hora a laburar. Y dice, pará, ¿a mí qué me importa Uruguay? Sí, habilitame a venir a Italia. Y hay una moto de policía, que ahí te la está mostrando Raúl, que está cortando ya la luz, ¿no? Y que, por lo tanto, hasta que el ómnibus no salga, no van a habilitar. Y después, bueno, está la camioneta de policía militar que tiene el chofer pronto, pero que tiene un funcionario afuera. Y ahí arranca en este momento el ómnibus de Uruguay. Mirá, ahí lo tenés ya el ómnibus de Uruguay que empieza a irse con custodia adelante, una camioneta de la policía adelante. Después, bueno, una van atrás, otro auto de la policía atrás. Y después, bueno, una ambulancia. Vos fíjate que ahora vas a ver la ambulancia que va por las dudas. Una camioneta de la FIFA. Y después, bueno, mirá, acá se van a olvidar, se olvidan de este, del oficial, que no los dejen. Mirá, ahora sí. No se me olviden de los guardias. Claro, se me olvidaban de los guardias. Y ahora sí, ahora sí. Y ahí, mirá, ahora vas a ver, una moto más de policía que va pasando y ahí se habilitaron todo. Ahí sale Jaime Clara como loco, mirá, mirá. Ahí va Jaime y uní con la moto como loco atrás. A ver si se puede recuperar el tiempo perdido. Por fin esto de tener que salir de la Copa América, retrasa todo en una ciudad. No, pero lo que pasa es que si habrá que custodiar ese ómnibus hoy en día, el observador dice que, da el dato que la cotización del cuadro uruguayo, en el caso de la selección, son 455 millones de dólares. Claro. Puedo decir que el de Bolivia va con un loco en bicicleta, no bueno. No, pero mirá la cantidad de militares que hay ahí también en el hotel, es impresionante. Sí, sí, mucha, mucha custodia. ¿Vos sabés lo que me llama la atención ahora, mirando un poco el tráfico? La cantidad de motos que hay. Es brutal la cantidad de motos. Mirá que hay autos, pero motos es una atrás de otra que está pasando. Bueno, patines no hay, ¿no? Se ve que más vale andar en moto que en auto acá en Belo Horizonte. No, no, ¿vos sabés que no vi eso? Bueno, en San Pablo sí, me dice Raúl, que vio bastante, pero acá no. Por ahora en Belo Horizonte no vi. Así que bueno, se fue a Uruguay a entrenar, puertas cerradas, candado de tabares, poco para que podamos ver, pero a la una de la tarde seguramente ya también va a tener en la edición central de Telemundo y al mediodía también en vivo las conferencias con Raúl Ortiz de los futbolistas de Uruguay que van a hablar acá en la conferencia. Mañana será día de reconocer el estadio del Mineirado de Belo Horizonte y después, bueno, sí, obviamente, ya quedar prontos para el partido del próximo domingo a las 7 de la tarde de debut de la Copa América. Una Copa América que va a ser televisada para 178 países y que en premios mueve 70 millones de dólares. La verdad que mueve plata la Copa América de selección. Tres cosas. La primera es tener cuidado porque por atrás hay tránsito y tenemos miedo que te lleven puesto. La segunda es, ¿qué pasa con los uruguayos? ¿Hay hinchada? ¿Cuánta gente se preve? ¡Torcida! ¡Torcida! ¡Torcida, presidente! Sí. ¿Has visto uruguayos? Bueno, yo no le te quiero contar con absoluta sinceridad que no vi uruguayos todavía, pero sí ayer vine en el avión, vine con familiares de futbolistas que se están quedando acá. Esto pasa generalmente. Cuando la Copa América es en lugares cercanos, vienen muchas familias, vienen padres, vienen hijos, vienen hermanos, vienen amigos y eso sí lo pude palpar ayer en el viaje con Escala en Porto Alegre, pero también me encontré con algún uruguayo que venía a este partido puntual. Hay algunos que vienen a este partido puntual. Yo creo que el gran éxodo va a ser el partido de Porto Alegre. Lógico, porque puede ser en Álvaro. Y ni que hablaré de Río de Janeiro. Me parece que de los tres partidos este es el que creo que va a tener menor convocatoria. Primero porque es el más lejos, me parece que también porque es el primero. Pero Porto Alegre, por la cercanía, por los costos de pasajes y Río, porque Río la gente... Porto Alegre... No se usa el partido de fútbol, pero quiere ir a Copacabana y Playa. Me parece que se va a dar la mayor convocatoria. A ser fronterizo la gente puede inclusive ir en el auto, o sea, armar un grupito y ir en el auto. Vamos a repasar eso, vamos a repasar Fede, porque Uruguay debuta el domingo a las 19 horas, pero después vienen esos dos partidos contra Japón, al que va a ir el señor Juanchi Uní, y el de Chile al que va a asistir el señor... Y los pudientes que pueden pagarse un pasaje para Río... ¿Recordaron cuándo son? Claro, jueves 20, el partido en Porto Alegre, o sea, Uruguay debuta el domingo, después juega el jueves 20 en Porto Alegre, a la mañana siguiente... En realidad, a la tarde del lunes, Uruguay ya se va a ir hacia Porto Alegre. Es un viaje una hora y media desde Belo Horizonte en avión, una hora 40 en avión de Belo Horizonte a Porto Alegre. Después juega el jueves 20, y después juega el lunes 24 en Río de Janeiro, lunes 24 en Río de Janeiro, último partido con Chile. Y ahí comienza la especulación. Si ganás el grupo y sos primero, te vas para Salvador, para Bahía. Si sos segundo, te vas para San Pablo. Y si sos tercero, no lo calculé, no estamos planificados, pero bueno... Si sos cuarto, volvés para tu caso. También hay opciones sobre... Creo que una es Salvador también para ir siendo tercero del grupo. Así que primero, tercero, vas a Salvador, y si sos segundo, a San Pablo. Lo último que te iba a decir, estamos haciendo la lista, estén atentos al celular, te lo vamos a mandar por chat. Nos mostraron recién ahí con Raúl que tienen un shopping enfrente. Andá a hacer las compras en este rato que te quedes libre. Tenemos pedidos. Ah, sí, bueno, mirá, sí hay un shopping, hay como una carpa, no sé allá. Yo no sé si hay un circo también, pero algo hay por el lado de enfrente. El tema, vos sabés que lo que estoy mirando es cruzar. Viste que vos lo ves al shopping enfrente, sí, enfrente, capaz que tenés que hacer... Pero llegar allá enfrente... Siete cuadras para cruzar la calle. Para encontrar el cruce. Es brutal, no, igual veo que hay algunos que están cruzando ahí por la esquina medio a la uruguaya. Ahí, mirá. Se ve que se puede cruzar por ahí. Pero bueno, vamos a estar atentos a ese shopping que está ahí enfrente. En algún rato seguramente podamos. Ahora, mirá, acá dejaron todo prontito las vallas. Acá hay un amigo que se encarga de todo, viste, para que... Claro, ahora se fue a Uruguay y vuelve todo a la normalidad. Se desarmaron las vallas. El hotel vuelve a ser hotel, pero de pasajeros. Vos sabés que en este hotel, ¿sabés quién está? El San Pablo de Brasil, que jugó ayer por el Brasileirao. Claro. Y como es un hotel que tiene casi 30 pisos, ni te los cruzás, pero están los jugadores de San Pablo durmiendo. Mirá. Y otra cosa que me pareció fantástica, ayer yo... Que yo, ayer venía en el avión, en una compañía, y te pasan los partidos en vivo del Brasileirao. Y acá, es verdad, estamos con la Copa América, nosotros los uruguayos, nos encanta la Copa América. O sea, ayer hubo partidos del Brasileirao cada cinco minutos. Jugaba en uno Chapecoense, Fluminense, después jugaba Gremio. Todo en vivo y los brasileños no paran. O sea, está todo divino con la Copa América, Neymar, Titea, hay que ganarla, tenemos ocho, queremos seguir creciendo. Pero el Brasileirao es lo más importante para ellos y siguen compitiendo, y siguen jugando. Y yo recordaba que en Uruguay por un Mundial Sub-17 femenino, recuerdo que quisieron parar el fútbol, ¿se acuerdan? Casi como dos meses, porque íbamos a organizar un Mundial Sub-17 femenino. Y acá se organiza una Copa América en Brasil y jugaron anoche y juegan hoy. No tienen problema de seguir jugando partidos. Bien. Fe, muchísimas gracias y bueno, y seguimos en contacto. Dale, nole, saludos, buen fin de semana para ustedes y bueno, ojalá que el lunes cuando estemos en contacto de vuelta con Raúl, sea con la primera victoria de Uruguay en esta Copa América que lo tiene como candidato que hay que asumirlo y que basta de esos temores cuando de repente no, que tenemos que ir en silencio. La historia ha cambiado en el buen sentido. Yo ni sé que ya. Hay estabilidad, hay jugadores, hay formación, hay talentos en Europa de buena calidad y bueno, después el resultado deportivo es otra cosa, pero hay equipo como para hacer una muy buena Copa América y creo que Uruguay la precisa porque venimos de dos ediciones donde no nos fue bien en el 2015 y en el 2016. Perfecto, ojalá, Fede, entonces nos reencontramos el lunes, buen fin de semana.